¿Qué es la Universidad de Antioquia en Bibliotecología? Y posteriormente paso a trabajar ya lo que es mi doctorado que todavía no lo he terminado y justo estoy en desarrollo, que estoy combinando los dos elementos, tanto la tecnología desde la gestión de informática y telecomunicaciones como la bibliotecología para el mejoramiento de ese tipo de servicios asociados a bibliotecas universitarias. Las líneas son múltiples, la posibilidad es infinita, pero hay unas líneas muy claras que se están dando a nivel mundial. Estas son dadas por ejemplo en Estados Unidos, Reino Unido, Europa en general. Mezclo Reino Unido y Europa en general porque allí hay dos líneas y directrices que están asociadas a bibliotecas universitarias, parecidas pero tienen elementos diferenciales que marcan un gran punto hacia donde van las universidades y en especial las bibliotecas como apoyo para las universidades. Los Learning Commons por ejemplo en Estados Unidos es la propuesta que ellos tienen. Como Learning Commons hubo puestas más hacia el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo aporta desde la tecnología y los recursos para eso. En Europa manejan algo que se llama los CRAI, los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Y allí van más allá del aprendizaje y empiezan a involucrar también el tema de la investigación y la producción de contenido a partir de eso. Y en el Reino Unido, que es lo que decía, manejan muy parecido al que manejan en el resto de Europa, pero le agregan algo muy interesante. Que ese proceso no solamente se limita al tema de creación y manejo de la información o información académica, sino que va a transversal a todo el proceso de vida que tiene el estudiante, el profesor y el investigador en su experiencia dentro de la universidad. Y cómo esos espacios apoyan en todos esos vínculos. Entonces ahí es donde afecta más la cultura, el arte, afecta el espacio de entretenimiento, el espacio social como el espacio de aprendizaje. Y todo lo ve como un potencial de creación de nuevas oportunidades.